La decisión está tomada. Tras la reunión de la fracción del partido Gana, los diputados acordaron no formar parte de la interpelación. Y no presentarnos a un circo en donde se tiene, por interés o por objetivo principal, más que ver el problema del agua en San Salvador, tratar de exhibir y hacer que da el mal a los funcionarios que han sido citados. Gana cree que no se agotaron los mecanismos para citar a los funcionarios a la Asamblea Legislativa debido a la crisis del agua. Ellos dicen que están a la suerte de las decisiones de ARENA y el FMLN por ser minoría. Seguimos insistiendo, no les interesa realmente el problema del agua en San Salvador, porque si les hubiese a ellos interesado en 30 años, hubiesen resuelto tal situación. Pero ARENA y el FMLN señalan que existe una crisis en la administración de ANDA. Esto no es un show. A la gente le llegó agua pestilente a sus casas como agua potable. Y eso significa que el servicio de agua potable de ANDA no lo está dando eficientemente. Y hay que preguntarle por qué, qué es lo que sucedió. Pero lamentarlo enormemente porque este es un irrespeto a la población. No lo podemos llamar un show político cuando a los funcionarios que se les va a interpelar se les llamaron hasta por tres ocasiones y no quisieron comparecer ante esta Asamblea Legislativa a ninguna de las comisiones a las cuales se les había llamado. Con gana o sin ellos, la interpelación se realizará el sábado 15 de febrero. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.